Hola a todos, bienvenidos a Fantaseando. Hoy vamos a hablar de Julio Fantástico. Julio Fantástico es una iniciativa iniciada por Diego Bumón y nuestro queridísimo Marcapáginas hace ya un par de años. Debo reconocer que Diego Bumón del Marcapáginas fue uno de los primeros booktubers a los que yo seguí y quizá el que me metió la jiribilla por todo este mundillo de YouTube. Así que desde aquí, aunque sea, aunque tú no lo supieras, gracias Diego porque me diste el pie, ¿vale? Y gracias a ti pues este canal existe para bien o para mal. Notarán que tengo la voz tomada, es que estoy medio malo, estoy resfriado, acatarrado, pero bueno, tenía que grabar este vídeo hoy porque Julio ya se nos viene encima y la iniciativa Julio Fantástico empieza mañana mismo. ¿En qué consiste Julio Fantástico? Pues básicamente lo que su propio nombre indica. Durante el mes de Julio toca leer Fantasía. Es verdad que en este canal suelo leer Fantasía, no es nada nuevo, no es nada excepcional, pero también leo otras cosas. Leo Ciencia ficción, leo terror, leo otro tipo de libros dentro del género fantástico. Pero lo que vamos a hacer es dedicar Julio a leer exclusivamente Fantasía. Si te apetece unirte a esta iniciativa, solo tienes que subir publicaciones relacionadas con el género fantástico, con la fantasía, con el hashtag, almohadilla Julio Fantástico, y así todos podremos saber lo que estás haciendo. En la cajetilla de comentarios, por supuesto, puedes informarnos de si te vas a unir, si no, si te gusta, si no te gusta, y todos estamos un poquito pendientes de este asunto. Bien, durante el mes de Julio tengo intención de leer cuatro libros. Uno de ellos va a ser El retorno de Atlantis, de Yanira Medina Casorla, un libro que tengo en mis estanterías desde hace bastante tiempo y creo que es una buena ocasión para darle una oportunidad. Dice, una despedida, unos sueños y unas señales misteriosas bastaron para desencadenar los acontecimientos que hicieron que Adriana se viera inmersa en una búsqueda que la llevaría a un descubrimiento inesperado. La amistad y el valor serán ingredientes indispensables para lograr superar los obstáculos que encontrarán en el camino. Pero será su determinación en encontrarse a sí misma la que hará que todo sea posible. La verdad que la sinopsis no resultó muy fantástica, pero lo cierto es que lo es. Además, en la pasada feria del libro, ya lo enseñé en el book haul de la feria del libro, compré el siguiente libro que es El retorno de Atlantis, El despertar. Así que me prometí a mí mismo y lo prometí a todos ustedes que iba ya a meterle mano al retorno de Atlantis y esta es la oportunidad. Aquí está. El retorno de Atlantis de Yanira Medina Casorla es autopublicado. Si te interesa o te llama la atención, tienes que ponerte en contacto con ella a través, por ejemplo, de su Instagram. Otro que voy a leer durante estos días es La dragona y el anciano, el nuevo libro de Sandro d'Orester, el Budes, también hablé de él, en el book haul de la feria del libro. Sócrates y Victoria se reúnen en un bar. Conversan sobre temas banales, como que los fantasmas no tienen nada que ver con más allá, que un ligero cambio en la materia nos llevaría siglos atrás, o cómo hubiera sido la Tierra si sus constructores no hubieran recortado el presupuesto. Sería una charla absurda si no hablaran en serio, si de su duelo de conocimiento no dependiera el futuro de la humanidad y si ellos no fueran una dragona y un mago. Muy bien, La dragona y el anciano de Begging Book Ediciones será otra de las lecturas que caigan durante este mes. Es un libro que lo ven, bastante pequeñito, y creo que lo leeré rápido. Voy a leer, aunque lo tenga en formato físico, este lo voy a leer en digital. La oricea de Wolfgang, de Manuel Torres, compañero del Círculo de Fantasía. Como ya ustedes saben, yo leo mucho, más bien escucho mucho audiolibro, y este libro, La odisea de Wolfgang, también lo tengo en digital, y por lo tanto voy a aprovechar para ir alternando con las otras lecturas en audiolibro. Lo iré escuchando. La odisea de Wolfgang, de Manuel Torres, dice así. El milenario reino de Quindem se había en peligro. El mago oscuro Crix acecha oculto en los bosques de Zulor, ansiando traer dolor y agonía en el mundo de Célien. La profecía de un moribundo representa la única esperanza para sus pobladores. La profecía dice, el mal caerá sobre el reino, envolviéndolo en unas tinieblas de las que no podrá salir jamás, a no ser que el lobo blanco descienda del norte para desgarrar las entrañas de la traición. ¿Podrá Wolfgang enfrentarse al mal absoluto y renunciar a su libertad? ¿Logrará superarse a sí mismo y cumplir con su destino? Bueno, Manuel Torres, yo ya leí un libro, el suicida que no quería morir, me encantó. De hecho, lo tengo entre mis mejores lecturas, creo recordar, del año 2019 y, perdona, 2020. Y ya tocaba meterme con otro libro de él, este anterior, el que acabo de mencionar. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal está. Seguro que es genial. La odisea de Wolfgang, también editado, Manuel Torres. Y ya por último, Tempestad, la sangre del dragón, de José Sanchis Mezquita. Este es un libro que quería, querría haber leído en el trimestre este que acaba de terminar, pero no he conseguido llegar. Se han intercalado otras lecturas prioritarias, por decirlo así, y este se me ha quedado fuera. Pero era la oportunidad ahora de introducirlo en el siguiente trimestre y más aún todavía con el julio fantástico del que estamos hablando. La tempestad, la sangre del dragón, de José Sanchis Mezquita. Un mundo en guerra, un secreto que se revela, una profecía que debe cumplirse y un joven que lo vivirá todo. Asoma tan fascinante mundo de Iente, la magia y la fantasía, se unen en este apasionante relato. La editorial Múnix, el género dentro de la parte de fantasía, Múnix, les recuerdo que es la antigua Onix. La verdad que la sinopsis no aporta mucha información, así que, pero bueno, siendo de José Sanchis Mezquita, un escritor al que yo admiro y desde que le doy varias obras, pues seguro que seguro que está muy bueno. Miren que poster más chulo trae dentro del libro. Estas son las cuatro lecturas que quiero abordar durante el mes de julio en el Julio Fantástico. Si te apetece unirte, como te decía antes, solo tienes que publicar todo lo que te apetezca con el hashtag JulioFantástico. Además de este vídeo, la idea mía es que durante todo el mes de julio ir subiendo a cualquiera de mis redes, no solo a YouTube, algunos elementos, algunas publicaciones relacionadas, todas por supuesto con el género fantástico, incluidas entrevistas a estos dos autores, a Manuel y a José Sanchis Mezquita. Lo haré seguramente en mi canal de Twitch, todo dependrá de cómo vaya de tiempo, porque con julio las vacaciones y demás, no sé cómo llegaré a eso, pero lo voy a intentar. Estén atentos a este canal, estén atentos a mis redes, que ahí les iré informándole todo. Por mi parte nada más, espero que les haya gustado, nos vemos en el Julio Fantástico. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!